Alianza Lima Alianza Lima debutó en la Copa Libertadores Femenina 2022, consiguiendo un agónico empate ante Deportivo Lara de Venezuela por 1 a 1. Alianza Lima debutaron en el once inicial las colombianas Paola García, Girley Vizquejada, Estefanía Cartagena y Jovanis Muñoz, mientras que sus compatriotas Juliet Rivas y Sara Córdoba lo hicieron en el segundo tiempo. Además, la capitana Alison Reyes volvió a formar parte del once titular. A las ausencias de Neidy Romero y Sandy Dorador se le sumó la de Adriana Lúcar, quien sufrió una lesión muscular antes del partido, perdiéndose así el duelo ante las venezolanas. No obstante, la delantera le confirmó a Alianza History que se realizará una resonancia magnética para conocer la gravedad de su lesión y saber si podrá estar en el próximo partido. Desde un inicio, Alianza Lima se posicionó en campo rival y salió a buscar el arco contrario. Sin embargo, cuando Alianza manejaba la pelota, un letal contraataque de las venezolanas terminó en el primer tanto del partido por parte de Génesis Flores, quien a los 25 minutos definió con pierna zurda, luego de eludir a la portera íntima, Marjorie Sánchez. En el segundo tiempo, Samir Mendoza movió el banco de suplentes y así inició el asedio blanquiazul sobre arco venezolano. Alianza buscaba filtrar pases en profundidad a la espalda de la defensa rival, pero la portera llanera se convertía en figura, anulando toda chance de gol de las últimas. Yashenka Porras, que había ingresado en el segundo tiempo, tuvo no una, sino dos ocasiones de gol que no pudo concretar. Pero su persistencia obtuvo recompensa en los minutos finales. Fue así que a los 92 minutos, una gran jugada individual de Yashenka marcó el empate blanquiazul, desatando así el grito de gol de los hinchas que habían acompañado a las íntimas en el estadio y especialmente la emoción de la jugadora de 17 años, quien rompió en llanto al conseguir su primer gol en una Copa Libertadores. Ahora vamos con las declaraciones del partido. Obviamente queríamos los tres puntos. Al principio no se dio, tuvimos varias oportunidades, no las pudimos aprovechar. Pero ya el segundo, más tranquilidad y llegó el gol, ¿no? Hola a los fichos blanquiazules, les quería contar que a pesar de la lesión estoy acá con el equipo, alentándolo. Si no puedo estar en la cancha, voy a estar acá en la tribuna alentándolo. Espero que los familiares de Perú lo estén haciendo. Arriba alianza, carajo. Una buena noticia es que la panita Ney Romero culminó con éxito sus trámites migratorios y estará disponible para los próximos encuentros por la Copa. Ahora, Alianza Lima buscará su primer triunfo en esta competición cuando enfrente a Santiago Morning de Chile este lunes a las 5 y 15 de la tarde, hora peruana.